¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo show! ¡Ey! ¡Listen! ¡Escucha! ¡Ja! 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 ¡Ello! ¡Sip! La última nota. 2-0-1-4. ¡Ja! Guillermo Rivera. Co. Casetas. Casablanca. ¡Ello! ¡Zaragoza! ¡Clica! 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 ¡Ra! Bien como el que pueda. Entro quemando ruedas. Dándole piedra al gas para prenderlo. Alzavela. Me escapé de una novela. No quiero saber más. El malo de la secuela. Como siempre. Ya da igual. Click, click, clack. Entra el ruedo. Pido claps. Me la sudan los demás. Keep my way. Dando vueltas a la gorra. Cocinando este pastel. Mis errores y mis logros son los míos. No da aquel. Café. Rutina. Vigilar en cada esquina. Luz de verde nos persigue. Mi bolsa verde está escondida. Está escuchando la vecina. Mientras pongo esto arriba. En esos días donde las heridas se escuecen. No trajo sus heces. Ego mañana. Evito que reces. Porque todo se estuerte. Sea lunes, año nuevo o martes 13. Sea lunes, año nuevo o martes 13. Otro día más. La misma escena. Las llamas se apagas. Sube la persiana. Me como el mundo haz. Como lucía la piedra. Mañana tal vez. El alta aún me espera. Otro día más. La misma escena. Las llamas se apagas. Sube la persiana. Me como el mundo haz. Como lucía la piedra. Mañana. La topea del tejado. Otra noche más. Vuelve a llover sobremojado. Ojos fijos puestos en el horizonte. Mirar al frente sin saber dónde está el norte. No es un hobby. Ya es deporte. Porque los días que se paran y se estancan son monotonía. La boca sin saliva y no encuentras la calma. Quedamos en las puertas del infierro cuando solo quede el alma. Y avanza con velocidad buscando la salida. Su cara me demuestra que viajas sin rumbo en busca de la cima. Mira vayas donde vayas. Siempre habrá un atasco. Me mando sueltos porque ahora vuelve. Volvieron a mi ser. El brillo y la pureza. Volaron de una vez la depresión y la tristeza. Y una lágrima fue derramada en vano. Miro hacia el cielo que me sigan esperando. Volvieron a mi ser. El brillo y la pureza. Volaron de una vez la depresión y la tristeza. Y una lágrima fue derramada en vano. Miro hacia el cielo que me sigan esperando. No solo quedan restos de aquella relación. Sigo viéndote en mis sueños y en mi puta habitación Cuelgan los recuerdos que me quedan Esos momentos de alegría y tristeza no se olvidan Te pongo un bozal y no paras de hablar Suave será el ruido del bar Dale al play, vayas donde vayas Estés donde estés, chico, esta mierda estalla Te pongo un bozal y no paras de hablar Suave será el ruido del bar Dale al play, vayas donde vayas Estés donde estés, chico, esta mierda estalla Suave será el suave como el humo del polen A los envidiosos que les follan Duce miel bien, quiero saber El porqué del fumar, el porqué del beber Micro, papel y boli y cés Sobre el blanco papel Sentado en el banco, sintiendo el aire de terciopelo Viendo la luna con su color de miel Escribo sobre el puente que une nuestras almas Sobre las lágrimas de sueños en estéreo Sobre fantasmas de lo etéreo Ando llorando sobre tu cabello Con el viento, el dulce de tu boca Me trajo mil sentimientos Arcos infinitos en las cuencas De tus ojos tan bonitos Afilo las flechas de cupido O algún te quiero al viento Era tuyo Lo raro es no escribirte un minuto Son mil horas tristes Empanado mirando al eclipse Total, el amor es ciego Llobe en escalas de grises Cegrado por el humo nada queda atrás Hay noches en las que cuesta hasta respirar Dejo cuentas pendientes en aquí el portal Hoy solo son arena, nena, no volveré más Cegrado por el humo nada queda atrás Hay noches en las que cuesta hasta respirar Deje cuentas pendientes en aquí el portal Hoy solo son arena, arena, no volveré más Cegado por el lujo nada queda atrás Hay noches en las que cuesta hasta respirar Mejor cuentas pendientes en las que importar ¡Suscríbete al canal!